y comprender lo embarazoso y lo difícil que a veces resulta desde que he improvisado las palabras cuando se viene a la carrera y simplemente por estar con nosotros. Nosotros ahora le vamos a todos los presentes y a él que acaba de llegar, le vamos a obsequiar con otra representación de alumnos del Instituto que también tiene un sello distinto y especial porque os decía que el Instituto ve que es un Instituto que siempre es joven que quiere ser y que es siempre joven. Entonces lo mismo que hoy inauguramos un gimnasio, inauguramos también una equipación deportiva. Es la primera vez que el Instituto ve que tiene una equipación deportiva. Lo han diseñado profesores del Instituto. Yo tengo que dar las gracias a las personas que han colaborado, especialmente a Don Gabriel Rizón, nuestro profesor de dibujo que ha participado muy efectivamente en el diseño de esta equipación, que es una equipación muy bonita y que va a haber por primera vez en la segunda actuación de Acro Sport que tenemos preparada. Así que un aplauso para el grupo y la gente. Gracias. 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 Gracias.